Una pensión es un ingreso periódico, mensual, permanente, generalmente es vitalicia y busca satisfacer las necesidades de subsistencia de forma similar al salario que se tenía cuando se estuvo activo en la vida laboral. Tienen derecho a pensionarse las personas que cumplen los requisitos de pensión de vejez, tienen derecho a pensionarse las personas que habiendo estado en la actividad laboral quedan en una situación de invalidez o tienen derecho a recibir pensión cuando fallece una persona que estaba activa en la vida laboral, que sostenía a su familia, su pareja y sus hijos bajo determinadas circunstancias obtienen derecho a la pensión que se llama de sobrevivientes. El sistema pensionar colombiano está organizado a partir de la ley 100 de 1993 en dos grandes regímenes, uno que se llama el régimen de prima media que administra colpensiones y el otro que se llama régimen de ahorro individual que lo administran en los fondos privados de pensiones. El régimen de prima media entonces es el régimen público, la pensión funciona como un seguro y la cotización viene siendo como la prima de ese seguro. El régimen de ahorro individual es el otro régimen pensional vigente en Colombia y surge con la idea de que las pensiones no funcionen como un seguro sino como una capitalización individual. La pensión se construye con el capital pensional que se va acumulando y con los rendimientos financieros de ese capital. En este momento los regímenes pensionales digamos que subsisten con diferencias con el régimen central son los de la fuerza pública, docentes oficiales del ministerio adscritos al ministerio de educación, prácticamente los otros regímenes especiales están de salida. Para pensionarse por vejez los requisitos son distintos en los dos regímenes. En el régimen de prima media, el que administra colpensiones, los requisitos son de edad y tiempo de cotización. 1.300 semanas de cotización que vienen siendo alrededor de 26 años de cotizaciones y la edad pensional que para las mujeres es de 57 años y para los hombres de 62 años. Cumplidos esos requisitos el sistema garantiza las pensiones. En cambio, en el régimen de ahorro individual la pensión no gira alrededor de un requisito de edad ni de un requisito de cotización. Digamos que ese régimen maneja un poco la ilusión de la pensión sin requisitos pero realmente nadie obtiene pensión antes de esas de las edades del régimen de prima media porque la característica de ese régimen es que el capital permita financiar una pensión. Las pensiones de invalidez y las de sobrevivientes, ahí sí los requisitos son los mismos en los dos regímenes porque de lo que se trata es de proteger la situación de invalidez o de fallecimiento. Entonces el sistema garantiza la pensión. En el caso de la invalidez, cuando se tiene el estado de invalidez adecuadamente calificado con unos porcentajes de pérdida de capacidad laboral mínimos, 50% o más de pérdida de la capacidad laboral y que haya tenido unas cotizaciones mínimas al sistema. Y la de sobrevivientes se da cuando fallece la persona de la que dependía el núcleo familiar, es decir, es una pensión pensada en favor de los beneficiarios, los beneficiarios son la familia. Entonces la pareja del fallecido en principio es la que tiene derecho si demuestra haber convivido hasta el fallecimiento de la persona. Los hijos tienen derecho si son menores, si son mayores de edad pero se encuentran estudiando y se tienen derecho hasta los 25 años. O un hijo tiene derecho en principio vitalicio si es, si tiene la condición de invalidez o discapacidad. El 70% de las personas en Colombia no está construyendo pensión para su vejez, es decir, el sistema solo está cubriendo alrededor del 30%. La pensión en el régimen de prima media se sabe con claridad qué cuantidad de pensión se va a tener sobre los ingresos sobre los cuales se haya aportado. El sistema calcula las pensiones sobre los salarios sobre los cuales se aportó en los últimos 10 años de la vida laboral. En el de ahorro individual la indeterminación está dada por la rentabilidad de los capitales en los fondos privados y esas rentabilidades no han tenido el resultado esperado cuando se proyectó el sistema. Entonces una reforma adecuada, consideran muchos expertos internacionales, es hacer una combinación de los dos regímenes, que haya una generalización para los primeros dos salarios mínimos de pensiones en el régimen de prima media y que de tres o cuatro salarios mínimos en adelante la gente haga cotización a fondos privados ya para mejorar cuantía pensional pero que haya pensiones básicas para el conjunto de la población porque muchos afiliados al régimen de ahorro individual, además el capital no les va a alcanzar ni siquiera para una pensión mínima y entonces van a terminar es en devolución de saldos la entrega del capital pensional para que se defiendan como puedan cuando de eso no se trata un sistema pensional.